Hola chavales, hola chavales, hoy estamos en un nuevo video, en este video vamos a reaccionar a las mejores jugadas, ya a las jugadas más inteligentes, voy a poner la carga del móvil un momento, no sé si hay batería, no sé si es el código, vamos a verlo, 10, oh, a ver, se ha caído en la trampa, what, no sé cómo es el número 1, ahora segundamente, ahora seguramente pongo otro video, ahora voy a poner el mejor los loops retigando era funny FUNY No te suscribas ni dejes de like En mi canal mejor Oh pobrecito No Si cae la cascada Un chaval ahí nadando Que pasa Que guapo Que guapo No 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 Esta es una privada normal Todo el mundo nadando No 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 Aparecido ahí Aparecido en la trampa Era su pared No Se ha puesto encima de El cohete Que O se le ha comido algo What La tira de la granada Ha rebotado y se le ha comido algo Ok ok No 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 hola chavales me he entrado por la casa y estaba campeando entré por la casa y la moto chaval ahí un bot es un bot como un limate es decir vegano no 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 No, 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 no. ¡No, levanta esto! ¿Qué? ¿Qué? Yo no he dado. Pero es porque le ha dado el agua. Creo que es granita. Creo que es granita. Es un bot. No, 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 no. No, 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 no.